No hay una bomba para sacarles el agua de su casa ni nada No hay una bomba para que pongan los muebles en alto Una vez nos trajeron la arena y me dijeron que no volvieron a traer el baño ¿Y qué solución les dijo la autoridad que iba a hacer? Nada, nomás abrir las compuertas ¿Abrir las compuertas? ¿Cuáles compuertas? ¿Prenden las bombas de la palma? Pues ya pagaron la luz los del ayuntamiento No las prenden porque no tienen para pagar la luz No alcanzan ¿Por qué los vienen a meter? ¿Qué van a saber? No alcanzan Y aparte son tres bombas y una bomba está sin funcionar Y aparte ya está saliendo el agua de las puestas de Jaripo, de San Antonio La de Abadiano y la de las fuentes Pues sí, tienen muchos ojos por donde quedan Pero no, no los quedan ¡Puesita! ¡Está bien hondo! ¡Para nada! ¿Y qué? ¿Se le mojaron sus muebles? No, ya no tenemos muebles Ya no tenemos muebles Y les van a ayudar para comprar nuevos muebles o algo Para nada, no, no hay que nada Les van a tener una despesita O una cobija De todos modos Es lo que nos da ¿Puedo hacer? ¡Eh! ¡Préseme en esa escoba! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡De veras! ¡De veras! ¿Pero ustedes qué piensan de...? Porque apoyos sí, no se hacen mucho Que bajan mucho ¿Del pueblo mágico de Jiquilpan? Pues que serán los más mágicos de Jiquilpan Y quebran para su pueblo Pero que para los municipios ¿Para las comunidades? O sea, la comunidad no tiene nada El municipio tiene para allá ¿Ya? ¿Quién queremos? Sí, está uno que se ha pedido lonas Para hacer las cocinas Si ni lonas nos quieren dar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cantó el mes? ¿Nada? ¿A ver aquí? ¿A ver aquí? ¿A ver aquí? Bueno, pues vamos a hacer público esto, doña Porque pues no se vale, efectivamente Requieren apoyo No solamente ustedes Si no son Eso no se parece en sus cocinas Y nadie le pide Uno cartón No nada, nada Nada nos vale Nomás la dispensa Y comida Y listo Por eso una cabezita La cabezita está abajo Chiquita Es lo que dice la señora Y no le han mandado a la cocina Ya del DIF Ni nada No Nos dice que para que nos puedan mandar Que uno se tiene que ir a recoger Que a un albergue Ay, ay, pues qué pena Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.